¡Hey! ¿Qué onda? Esta vez te has pasado de la raya, Alex. ¿Por qué? Pensé que te ibas a poner contento. Estás de broma, ¿no? Pero me pediste que hiciera las pases con ella y bueno, me pareció la mejor forma de empezar de nuevo. Con buena onda. Lo has hecho para quedar bien con tus fans, ganar views y likes. Bueno, está bien, no te voy a negar que me vino bien, a mis fans les encantó, pero ese no era el único objetivo. Ahora todo el mundo conoce el talento de tu chica gracias a mí. Sí, pero es que la cosa es que ella no quería que nadie la escuchara cantar. ¿De verdad? Yo no sabía nada. Venga, Alex. Y por eso me robaste el vídeo en vez de pedírmelo. Porque quería que sea una sorpresa. ¿Cómo iba a saber yo que no quería que la escucharan cantar? Lo hice con la mejor intención del mundo. Mira, vale, pero aún así estuviste muy mal. Antes de hacer una cosa así me lo tienes que consultar. Bueno, está bien, perdón. Voy a encontrar una mejor forma de empezar de nuevo. Música Música Gracias por ver el video.